hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo jarle quien se unió al canal muchas gracias amigo por el apoyo ahora sí comencemos por la fecha 9 del torneo apertura liga 1 vexón 2023 universitario recibirá a dt los cremas llegan a este encuentro tras derrotar 1 a 2 ante binacional mientras los tarmeños vienen de un triunfo de 1 a 0 frente a los rosados este partido está programado para el día sábado 18 de marzo a las 8 de la noche obra peruana marcelo vierza principal candidato al banquillo del crystal palace el argentino se encuentra como agente libre después de terminar su contrato con el league united la campaña anterior y es una opción que gusta mucho al club debido a su propuesta de juego ofensivo el conjunto inglés tendrá la fecha fifa de marzo para tomar una decisión y darle tiempo al nuevo entrenador para trabajar si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo